Música Bueno que tal lo que vamos a hacer el dia de hoy Vamos a revisarle los frenos de la trailer Porque no agarran muy bien Necesitamos ajustarlos o revisarlos Posiblemente ya no tengan pasta Eso es lo que vamos a hacer Vamos a quitar las llantas Y vamos a ver como están los frenos Bueno lo que hicimos aquí Ya le quitamos la llanta Ahora vamos a quitar esta pieza de aquí Para quitarle el Valero Creo que se llama valero No estoy seguro como se llama Pero Le vamos a quitar esta Tapa Y le vamos a quitar la pieza A ver como está Para Ver Vamos a quitar este seguro Y le vamos a quitar esta pieza ¿Li se arregla las panzas? Ahí se arregla las panzas búscame un trapo donde vamos a remover esta pieza ahora ya tiene que salir esta pieza ahora ya tiene que salir ahi esta la pasta se le acabo bueno el problema aqui es que esta pasta se le acabo la pasta se le cayo se rompio esta es la pasta tiene una seccion aqui que quedo fue la que estuvo desgastando el tambor esta parte de aqui de adentro del tambor no hay si alcanzo a ver se desgasto al parecer todas tienen el mismo problema bueno estas dos tienen lo mismo igual paso lo mismo se le acabo la pasta de este lado le acabo la pasta aqui igual estuvo tallando demasiado esta parte de aqui del centro con el disco no se si el disco sirva igual o ya necesitamos reemplazarlo tambien cambiarles lo voy a revisar del otro lado tambien a ver que si tienen el mismo problema bueno aqui estan las dos frenos fuimos a comprarlos no mas que la diferencia de este este es el nuevo que agarramos este es el lado izquierdo del lado izquierdo lo que tiene este que se ajusta automáticamente se va ajustando cuando se va desgastando este cable es la diferencia que hace que tiene para que se ajuste automáticamente con esta parte de aqui este de aqui este de aca no lo tiene este no lo tiene esta es la unica diferencia este lo tenemos que hacer manualmente se tiene que ajustar cariño Cuando el imán Este imán le llega a corriente Este imán se pega en esto En este tambor Y a la hora que Como está dando vuelta Se queda pegado Hace contacto y se Se queda pegado Y a la hora que se queda pegado Hace esto Lo empuja hacia enfrente Y Dependiendo para donde vaya Rodando La llanta Si va hacia adelante Rueda hacia acá Entonces si rueda hacia acá Se abre este Hacia este lado Y es como funciona Esto Si va hacia atrás Este se hace para acá Y el que se cierra Es del otro lado Este de acá Es el que se mueve Así es como funcionan Los frenos eléctricos De una trailer Bueno Ya le pusimos a este Los frenos Ahora nomás le vamos a poner El tambor Lo compremos nuevo También Tambor nuevo Que ya viene con grasa Ya viene con Todo Las estas piezas Que están aquí Estas No se como se llaman Pero ya vienen Incluidas En el nuevo tambor Vamos a cambiar Estas Nada mas compre dos Del otro lado No se ven tan desgastadas Nomás de este lado Son las dos Que vamos a cambiar Del otro Lo único que vamos a utilizar De aquí Es la Esta pieza Esta es la única pieza Que vamos a utilizar Esta pieza Y el seguro El dado con Seguro Siguro creo que así lo vamos a dejar mientras no se mueva ya no se mueve donde podamos ponerle el seguro este seguro lo podemos meter aquí vamos a encontrarle donde estaba el el hoyito aquí estaba son para cubrir el polvo pasame el martillo ahí está se ve mejor estas que estas si van a ver muy grandotas ahora nada más falta conectarle los cables ahora los vamos a checar a la hora que le pisa el freno a la hora que se pisa el freno se activa el imán y se pega en el tambor y es como en frena a ver písale ese es el ruido que hace cuando se activa el imán y se pega y ya agarraron ya no se mueve tanto así es como funciona adentro hay una un aparato que regula un aparato que regula la corriente entre más corriente tenga más agarran agarro ahí ahí está ahí quedó ahí quedó